El fiscal a cargo de las investigaciones por los atentados en Cúcuta llegó hasta la estación de policía de los Mártires, en pleno centro de Bogotá, para escuchar la declaración de alias El Capi. Andrés Medina salió del ejército, en grado de capitán, esa condición médica le permitió al capitán en retiro ingresar de forma repetida al dispensario ubicado en la Brigada 30 sin despertar sospechas e incluso logró ganarse la confianza. Ahora es en este momento cuando aparece Joaquín Medina Duarte, de 56 años, buscaron la camioneta en Cúcuta y en otros municipios de norte de Santander, pero no la ubicaron con las exigencias que hicieron las disidencias de las FARC. Por eso el papá del el día del atentado, el 15 de junio de 2021, El Capi fue el responsable de llevar la camioneta, pasar los controles y ubicar el carro bomba cerca del edificio donde permanecían los militares estadounidenses. Es en ese momento cuando alias El Capi, según lo dicho a los investigadores, en la cronología de los hechos que el capitán en retiro relató por más de ocho horas a los fiscales que llegaron a su sitio de reclusión, tuvo tiempo hasta para pedir perdón e insistir el FBI en Bogotá. Semana también pudo establecer que dos agentes de la posibilidad de la extradición está en la mesa y alias El Capi L. 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 Gracias por ver el video.